El espectáculo de gran calidad pudieron presenciar los asistentes en la cuarta gala de alumnos de la Escuela de Danza Zárabe y Jarte Calama, la que se realizó en el Teatro Municipal. Alrededor de 90 personas dirigidas por la profesora Luz Briceño mostraban al público lo aprendido durante el año a través de distintos bailes pertenecientes a esta milenaria cultura, cuadros llenos de sensualidad y coloridos trajes. La puesta en escena contó tanto por la participación de niñas, jóvenes y adultos quienes deleitaron a los presentes con las más de 10 coreografías preparadas para esta ocasión, las que fueron retribuidas con calurosos vítores y aplausos. A continuación, algunas imágenes de esta actividad. Gracias. 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 Gracias.